bien, 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 bien ayer 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 porjelo atrás ayer que horrible yo estoy intentando hacer el sonido de la mano por qué? 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 a veces me... tengo que ver algo raro a veces me... a veces me... quiero que todo el último tank alemán destruido Vaya, me voy a prender mucho para hoy. No. ¿Dónde está? Ahí está. Me voy a reparar. Eh, 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 eh. Debería ser una cosa donde estoy reparando. Con el sonido del fondo ese. Si me ocurren unas ideas, por Dios soy. Tomarte. Ni da Vinci, pues. Ay, ya usé el tren. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo llegar? ¿No? No. No, no. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo hizo esto? ¡Corre, corre amigo, corre! ¡Au! ¡Oooh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Porque es el mejor youtuber, ¿verdad? Que tiene la mejor edición de todas Que para nada Ve muchos bugs todos los días ¡Pero, amorito! Amigo, quítate ahí porque ¡Pero, amorito! ¡Pero, amorito! ¡Pero, amorito! ¡Pero, amorito! ¡Esto es lo que hizo, hombre! Amigo, al lado está ahí porque apenas está para atrás está ahí allá Después, no te caes Edwards, encontremos la posición de Edwards, para que podamos atacar a ellos cuando lleguen ¡Mira eso, chichas! No creo Oh está bien ¿Hay algo por ahí? ¿Hay algo? Esta es la última misión Esta vez debería usar esto ¡No! Me equivoqué ¡Uy! ¿Pero hay que caer con ello? ¡Aaah! Esta vez ¡Ya! ¡Oh! ¡Eh! ¡No tienen armas! ¡Oh! 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 no se me puede hacer nada, esta vez no me voy a separar de ti, ok, veis ok, no voy a ir, yo, saben que, voy a, voy a arriesgarme, voy a llevar esto, a ver, si, acabamos, te resparo, te resparo, te resparo, te resparo, oye, como no voy a ir, muy bien, como funciona esto, me tengo que ir, me tengo que ir, no, agacho, muy bien, ok, ves, allá voy, allá voy, no se muevan mucho, no se muevan mucho, no se, no te preocupes, yo te protejo con todas mis fuerzas, es que soy el mejor aquí, este puño es un buen lugar para defender, estamos en lugar, ok, no me pago en las, 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 ¿Y los otros tanques? Aquí está el otro Sí Sí Ya ven que subimos por aquí Y las ruedas de contraataque Me voy a montar aquí Pues no, sube más duro de patas en fin Bueno agarró su capacidad de que se le deja de caer Y pues no Voy a destruir esto ¿Vale? ¿Vale? Ok, bien Si se ataca Y ya Voy a destruir esto Voy a destruir esto ¿Vale? Voy a destruir esto Ahora voy a destruir esto Voy a destruir esto Voy a destruir esto ¿Vale? Kathy Mac点pec показó que ahí se pusiste Vamos a robarl Muy bien Creo que Hay ahí ¿S españa? ¡Line me up for a damn shot! ¡Bien Dios mío! ¡A7, por favor! ¡Mate a count, Mademois! ¡Nos tenemos que mantener y defenderse este relo, chicas! ¡No importa lo que viene! ¡Venga, mate! ¡Oh, no! ¡Venga, Mademois! ¡Line a fire! ¡Vamos a ir, Mademois! ¡Wow! ¡No te preocupes! ¡Oh, ya! ¡No te preocupes! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Bass! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! voy a derrotarlo ahhh oh pero what the hell was caqui a ver no ah 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 desafortunada ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacemos ahora? ¡Puede! ¡Suscríbete! 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 ¡Puede! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gornamos! Más de 130 que predicaron en la segunda batalla de Cambrai Un mes después, la guerra terminó